Bienvenidos a una edición más de Brijandes Reviews, yo soy Miki Brijandes y en esta ocasión vengo a hablarles de una película que muy poca gente ha tenido la posibilidad de ver, de hecho hay muy pocos reviews en línea. Es una película que yo estaba anticipando bastante porque soy fan a medias del director, ahorita les voy a explicar por qué y pues como la recién la acabo de ver, vengo del San Diego Latino Film Festival número 23, en la noche premier 10 de marzo se proyectó la película Scherzo, que yo malamente pronuncié Scherzo en un video de Instagram, Scherzo Diabólico del director argentino Adrián García Bogliano. Bueno, digo que estoy como a la mitad con este director porque me encanta su estilo, me encanta lo que propone, pero creo que sus películas son como lo que los americanos llaman hit or miss, sobre todo en tono y en estilo, como que siento que sé qué es lo que quiere hacer y sé qué es lo que me está mostrando, pero también de pronto a veces me quedo con un sentimiento de que como que le faltó poquito. Y creo que con Scherzo Diabólico no es la excepción porque de entrada lo que me encanta de Bogliano es que creo que es muy evidente como con sus influencias, ¿no? Creo que hace lo que por ejemplo un tarantino ha hecho muy bien como por años, ¿no? De decir, estas son mis influencias, estas son las cosas que me gustan, el cine como que me ha forjado y muchos como recursos técnicos, narrativos, estéticos, se ven como en pantalla y no se ven como, ah mira, está tomando esto de aquí o esto de acá, ¿no? Por ejemplo, en Scherzo Diabólico hay muchas como referencias a De Palma, a Darío Argento y eso como que se aprecia como para un fan del cine de género, yo alguna vez tuve oportunidad de entrevistar a Bogliano, entonces creo que entiendo como ese tipo de cosas, ¿no? Pero por otro lado, y hablo específico de estas películas, todo esto tiene que ver como con su cine pero también son cosas que están muy evidentes en Scherzo, todavía hay como, no lo llamaría como amateur ni tampoco lo quisiera relacionar con el bajo presupuesto porque yo sé que Bogliano sabe lo que hace y posiblemente lo que estamos viendo en Scherzo Diabólico es lo que él quería plantear. O sea, tiene tres secuencias, dos o tres, ahorita no me acuerdo específicamente si son dos o tres, pero como montajes musicales porque aparte la idea de la historia es que la música clásica como Beethoven y hay varias como piezas ahí son importantes en el desarrollo del plot, entonces hay como dos o tres momentos donde hay montajes muy interesantes donde se ve el trabajo de un genio, ¿no? De alguien que sabe construir y todo el tiempo en la sala si estaba yo como pendiente hacia dónde me va a llevar la historia, qué va a pasar con los personajes. En lo que es como, había muchas risas en la sala, ¿no? Como muchos gritos, como retorciéndose en los momentos como gores, violentos. Yo, para bien o para mal, estoy como ya desensibilitizado a ese tipo de cine, o sea, me encanta y por lo mismo que me encanta he visto mucho a lo largo de mi historia. Y es por eso que cuando veo tripas y cabezas y piernas, o sea, como ese tipo de cosas ya no me choquean. Incluso el contexto como de la historia tiene que ver como con el abuso de una menor de edad que como una colegiala que es como secuestrada. Supongo que esto se ve en el trailer, yo no he checado el trailer, pero espero que nos cuente esto como spoiler. Entonces, también, y aparte, pues tiene como esos excesos exploitation que a mí me encantan del cine y que Bogliano los mete siempre, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que estamos en esta era sobre en exceso políticamente correcta, ¿no? Como los trigger warnings y no puedes hablar mal ni de nada, ni de nadie, no puedes como ya hacer nada. Creo que Bogliano sigue siendo como fiel a la explotación de decir, quiero una película llena de tetas, mujeres que se encuerdan, violencia, misoginia, como abuso de todas las cosas que existen, que se consideran sagradas. Y eso es lo que me encanta, porque al final cine de explotación, eso es lo que pretende hacer, ¿no? Llevarte como al borde de las emociones y decirte, voy a hacerte que te replantees cosas. Incluso cuando ves que hay gente y se sale de la sala, porque lo suave del Sandigo Latino es que mezcla como las películas del festival con películas de corte comercial. Entonces tú, que de pronto no sabes si estás entrando a ver una película normal, ¿no? Que tiene como el ABC y te va a llevar como por un plot seguro a esta película que de pronto, pum, te va a aventar como una cachetada en la cara, ¿no? Entonces creo que Esquerzo va más por ese lado. Pero insisto, como que pareciera que voy a una montaña rusa y me está llevando hasta arriba. Sí me da como unos pequeños paseos, unos brincos aquí y allá, pero como que esa gran caída, ¿no? La última caída de la montaña rusa, esa que te va a hacer explotar, que te va a hacer pasar por abajo del agua, ¿no? Que te va a hacer gritar. Como que no llega. O llega de alguna manera, pero no con todo lo que, no como uno esperaría, ¿no? En general todas sus películas desde Penumbra, una de mis favoritas que es Sudor Frío, la de Ahí va el Diablo, que incluso fue filmada aquí en Tijuana. Me encanta como este director se atreve a contar como cosas que de pronto, que siguen siendo como este homenaje a otro cine de mejores épocas, si alguien lo quiere considerar. Creo que me encanta la idea de cuando las películas se salen de la sala, no por aburrida, sino porque no están aguantando lo que le estás presentando en pantalla. Creo que es una señal del triunfo de alguna manera. Entonces, a lo mejor Esquerzo Diabólico la puede tener. No es una cinta para toda la familia. Sí creo que es una movie para los fans del género. Y los que todavía como les agrada la idea de que el Exploitation siga vivo de una manera actual, cuando en algún momento tengan oportunidad de ver Esquerzo Diabólico y Hacen Netflix, de hecho ahí pueden encontrar algunas de sus películas anteriores, pues podremos discutir en la sección de comentarios qué les pareció, si han visto alguna película anterior de Adrián, o en general qué piensan del cine de explotación moderno. Yo soy Mikri Handes y nos vemos en la próxima edición.